Yo no le canto a la luz Porque alumbra y nada más Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Ay, lo bonita tu cubana Tamborcito, calchaquí Compañera de los gauchos En las sendas del Tafí Compañera de los gauchos En las sendas del Tafí Perdido en las cerrazones Y esa bebidita por donde andaré Más cuando salga la luz Cantaré, cantaré, cantaré A mi tu cubana querido Cantaré, cantaré, cantaré Segundita Sin algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Con esperanza o con pena Por los campos de Achelá Yo voy andando y cantaré Yo voy andando y cantaré Yo he visto a la luna buena Besando el cañabral Besando el cañabral Yo he visto a la luna buena Besando el cañabral Besando el cañabral Besando el cañabral Lo voy andando y cantaré Cantaré, cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Ya acabás A mi tu cubana querido Cantaré, cantaré, cantaré